Y hola chicos, estamos acá en otro video más, soy Nick Strange y en este video recuerden el link de esta sella gamer en la descripción Y en este video, ahora sí, voy a responder a una pregunta que me hicieron bastante Y es sobre el martillo de Thor en el teaser trailer de Thor Love and Thunder Lo interesante es que al final de este teaser trailer vemos a Jane Foster levantando el martillo de Thor, martillo que está roto Por ende suponemos que es el mismo martillo que Hela destruyó en Thor Ragnarok Ahora, ¿cómo llegó ese martillo a manos de Jane Foster? ¿Y cómo fue que se reparó ese martillo? Y es que acá hay varias teorías Voy a empezar con mi teoría, después les voy a decir otras Y ustedes en los comentarios díganme por favor cuál creen que es la correcta Hoy les traigo tres teorías En los comentarios díganme cuál es la que ustedes creen que es correcta La 1, la 2 o la 3 Y díganme por qué O si ustedes tienen una teoría aparte también la pueden decir Y es que a ver, la primer teoría es que Jane Foster lo encontró y ella misma lo reparó Sí, parece que no tiene sentido pero escuchen bien Y es que recordemos que en la escena de Thor Ragnarok cuando Hela destruye el martillo de Thor Los restos del martillo quedan ahí tirados en la tierra Fíjense bien en la escena, ella destruye el martillo y sucede esto Ellos simplemente se van Dejan los restos del martillo de Thor, los dejan ahí Tal vez esta explosión que causó el martillo emanó tanta energía que Jane Foster lo pudo haber detectado tranquilamente Recordemos que ella puede detectar dónde está Thor o dónde se abrió un portal Esto ya lo vimos en la primer película de Thor Ella puede encontrarlo Tal vez ella vio esta energía al destruirse el martillo de Thor y ella creyó que era él Entonces fue a este sitio para ir a buscar a Thor y reencontrarse con él Pero lo que encontró fue un martillo destruido Tal vez simplemente agarró los restos y ella al ser digna de levantar el martillo Sola lo reconstruyó Tal vez el martillo simplemente se reparó solo Al levantar uno de los pedazos el martillo tal vez se volvió a reconstruir por el simple hecho de que ella sea digna Yo creo que esa sería la explicación más simple O tal vez levanta los restos, después se hace digna y después se reconstruye solo Dudo que ella tenga algún tipo de relación con alguien que lo pueda reconstruir Pero bueno, es ahí donde aparecen estas otras dos teorías Y acá viene la segunda teoría Y es que esta segunda teoría dice que Eitri, el enano de Nidavellier, reparó el martillo de Thor Ella llevándoselo a él O viceversa, él encontrándose con ella No tendría tanto sentido porque sería muy difícil relacionar a estos dos personajes Pero ahí entraría el tema de las variantes y el multiverso Ya que tal vez esta Jane Foster pueda pertenecer a otro universo Donde sí pudo llegar a tener relación con el enano de Nidavellier Y tal vez eso explicaría el por qué ella sí pudo reparar el martillo Tal vez en otro universo se lo encontró y se lo llevó al enano de Nidavellier O también se podría explicar de que el martillo sí pertenece a nuestro universo Pero ella pertenece a otro universo donde tiene su propio martillo Y ella es Thor y es digna Pero cae por consecuencias de Spider-Man No Way Home o Doctor Strange in the Multiverse of Madness Cae a nuestro universo, al universo original del UCM Donde está este martillo roto y ella, bueno, al ser digna lo reconstruye O ella, al ser Thor, sabe cómo ir a donde está el enano de Nidavellier y él lo reconstruye Esa es la segunda teoría Y ahora, la tercera teoría que también puede llegar a ser factible Es una teoría que dice que ella encuentra el martillo, como yo les había dicho antes Y se lo lleva a Doctor Strange para que él lo repare El hecho de que él haya reparado el martillo de Thor Esto ya sucedió en los cómics Así que tiene sentido que pueda llegar a pasar Y también tendría sentido que pase Ya que, bueno, según esta teoría esto podría llegar a suceder En la escena postcréditos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Si es que Doctor Strange no muere en esta película En una escena postcréditos, él podría reconstruir el martillo Shane Foster lo levanta porque es digna Y ahí daría pie, sería una escena postcréditos que da pie a la película de Thor Tendría bastante sentido también Pero bueno, para mí es mi teoría La teoría del principio, la teoría número uno Pero la dos, no creo que pase la dos Pero la tres puede llegar a ser posible también Déjenme en los comentarios ustedes cuál creen que es la teoría que acierta En cuanto a la reparación del martillo Si ustedes tienen otra teoría también déjenmela en los comentarios Tal vez, tal vez haga un video si es que veo alguna teoría que me gusta mucho Tal vez, no lo sé Pero bueno, sí me causó bastante incertidumbre todo lo relacionado con el martillo de Thor Pero bueno, vamos a ver qué onda Espero que les haya gustado este video Que le den like a este video, a mí me ayuda muchísimo De verdad, que le den like a este video, me ayuda mucho Les dejo mi Twitch, que estoy empezando a streamear bastante seguido Donde no hablo tanto sobre Marvel Si bien sí hago video reacciones y algunas cosas sobre Marvel También trato, o voy a tratar de hacer otro contenido ahí Así que me pueden seguir en Twitch Les dejo el videito anterior a este Y ahora sí, nos vemos en un próximo video Recuerden también activar la campanita Y de verdad, otra vez se los repito Que le den like a este video, a mí me ayuda muchísimo Ahora sí, nos vemos en el próximo Bye Bye